¿Qué sirve de precedente? Yo te voy a explicar dónde está el orden mundial. Antes has citado, has dicho, ha sido muy suave con Soros. Soros lo que quiere es la destrucción religiosa y cultural de Europa y está dedicado en cuerpo y alma a ello. Y en cuanto a dónde te puedes encontrar a esta gente, hay una persona que no habéis nombrado, yo ahora mismo no la tengo aquí la dirección, pero, hombre, tu indigno jefe seguro que lo sabe, porque ha estado cenando ahí varias veces, que le encanta, que es los Rothschild. Los Rothschild, Soros trabajó para los Rothschild, los del Baybeder son unos, bueno, eso es un club, pero que dependen de los Rothschild y yo te daré la dirección para que te los encuentres un día, para que lo veas de lejos, la mansión, donde va tu indigno jefe a cenar. Y por otro lado, por otro lado, dices, le dijeron que pactara. Hombre, lo intentó, pero en el último momento, y ya era demasiado tarde porque el otro no estaba interesado en pactar. Y nada más una cosa que sí quiero decir por recordárselo a la gente, que sepan quién es Soros. Me das dos segundos. Soros es un judío húngaro que tenía 12, 14 años cuando la invasión nazi de Hungría. Este miserable se puso al servicio de Adolf Heisman. Adolf Heisman es uno de los mayores criminales. Bueno, al final el Mossad le cogió en Argentina, le llevaron a Israel y le colgaron por los crímenes de guerra. Bueno, este tío mandó a Auschwitz a 400.000 judíos húngaros. El principal colaborador dentro de los judíos que tenía en Hungría era Soros. Era Soros, que era quien le decía dónde estaban escondidos, dónde tenía que ir a buscarlos, etcétera, etcétera. En una entrevista en televisión en la BBC británica, hace ya una serie de años, le preguntó la entrevistadora a Soros, y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que usted, siendo judío, denunciara a sus propios compatriotas que iban a ir directamente a las cámaras de gas de Auschwitz, porque los húngaros los mandaron a todos a Auschwitz? ¿Cómo es posible que hiciera usted esto? ¿Sabe lo que contestó este miserable, este canalla? Dice, bueno, es que si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Esa fue la respuesta de Soros. Este es George Soros, que quiere, señoras y señores, con la ayuda de la mitad, de la mitad, le he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, la mitad de los comisarios de la Unión Europea estaba a sueldo de Soros, y supongo que ahora tres cuartas de lo mismo. Bueno, aquí tiene un montón de gente, Juan Ramón Rayo está a su servicio, una de las cosas que él quiere es la destrucción de España, dentro de esta destrucción, quiere dividir Europa en 200 estados diferentes. Y él ha estado financiando, y ha estado financiando, digamos, a los separatistas catalanes, y les ha dado toda la cobertura mediática internacional. Y entre ellos el señor Rayo, que defiende, es un traidor a España, este miserable, porque lo hace, porque tonto no es, y lo hace porque le pagan. Porque viven en una jaula, dicen, ¿no? ¿Cómo? Dice que los catalanes viven en una jaula. No, lo que dice Rayo es que un país que no permita a quien le salga de las narices separarse es una cárcel, no es una democracia. Claro, para el señor Rayo, los más de la mitad de los catalanes que no se... Perdón, más de la mitad de los catalanes que no se quieren separar no tienen derecho a decir ni pillo. Aquí los únicos que pueden hablar son los nazis de la Generalitat. Y, por supuesto, tampoco se le puede preguntar a la gente de Barcelona si se quiere unir a...